Si queremos salir de esta situación, no se puede salir nada más que de una manera, que es trabajando más y desgraciadamente ganando menos. Y esto es muy duro decirlo, pero es la verdad. Hay que trabajar más. No se puede trabajar lo que estamos trabajando. Hay que trabajar más horas. Hay que recordar que esta democracia empezó con 48 horas de trabajo a la semana y ahora estamos en 40 oficiales, pero la media está en 38. Entonces, pues no se puede seguir así. Es imposible. Cadenas de montaje, turnos de noche y de día. Nadie para todo tiene un precio, sociedad vacía. La educación fabrica mercancías, fuerzas de trabajo para crear otras mercancías. Respondo a las dudas que no te planteas. ¿Qué lugar ocupas? Una pirámide capitalista. Eres capaz de que sostiene al esplanista. Y tu vida tiene valor si es capaz de producir riqueza. Nada más sencillo en la rueda de la fortuna. O generas plusvalía, o te apropias de una. Y mientras tanto, sigue aguantando. La hegemonía de la élite que oprime, ya no das abasto. Es el complot creado para la clase obrera. Exprimirte hasta dejarte sin energía. Pero los tiempos cambian. Y tenemos la derrota porque el ser humano siempre es sinónimo de rebeldía. Te roban, te escapan, pero no dices nada. Todo el día corrando para buscarte un forrerín. Tu espalda cansada, llena de puñaladas. Estás de un cisná que no te deja vivir. Estén viviendo un ataque a dos, tres, tres. Política y de austeridad debilitante al obrer. Es camperoso en la guerra, es clariat constant. Y tú la CEO y el Juan Rocha estás idolatrant. Cultura de l'esforç aumentará productivitat. Y el PO a 40 horas, 800 ha cobrat. Insubmissió al fons monetario internacional. Ni reformes, ni pacte social. Para general. En retallens, vaga fins a fer-los caure. Més consciencia de clase, més militants de base. Més moviment real, més programes. No digues presos. Més acción y más charrades. Un millón de parás, dos millóns de pobres. 30.000 presos, 15.000 sense sostre. El capitalisme no funciona entre dos y totes. Construimos una sociedad grina para los pueblos. Te roban, te escapan. Pero no digues nada. Todo el día corrando para buscar triunfo en el río. Tu espalda cansada. Llena de puñaladas. Castión, si es nada que no te deja vivir. Te roban, te escapan. Pero no dices nada. Todo el día corrando para buscarte un porvenir. Tu espalda cansada. Llena de puñaladas. De un sistema que no te deja vivir. Te roban, te escapan. Pero no digues nada. Todo el día corrando para buscarte un porvenir. Tu espalda cansada. Llena de puñaladas. Castión, si es nada que no te deja vivir. Que no te deja vivir. Que no te deja vivir. No te deja vivir. Tu espalda cansada.